Todo pasa en 24 horas. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles fiscalizó los trabajos que se desarrollaron en Coronel de Maule, en Cauquienes. CGE efectuó inversiones para mejorar las permanentes fallas de voltaje que afectaban a los vecinos, quienes hicieron la denuncia. Los arreglos fueron aprobados por la SEC. El nuevo horario de invierno comenzó a atender el complejo fronterizo Pehuenche. El gobierno comunicó que desde abril la salida hacia Argentina es de 8 a 16 horas y el ingreso al país entre 9 de la mañana y 6 de la tarde, de lunes a domingo. Este 1 de abril comenzó la atención sabatina de la Oficina del Registro Civil en Talca. La medida está destinada a renovar las cédulas vencidas o por caducar. Se mantendrá hasta junio, a excepción del feriado de Semana Santa previo al 1 de mayo y el día antes de las elecciones de constituyentes. Todo pasa en 24 horas.